...bandó un comunicado donde ellos habían hecho una negociación salarial de tres puntos de infracción. Primero les quiero decir que eso no es cierto. El único facultado legal, no es por ocurrencia, sino legal para ir a una mesa de negociación salarial, se llama Cinecato Nacional de Trabajadores de la Educación. De allí pueden recibir a quien quiera, pero nosotros, compañeros, entregamos el peligro nacional de demandas y lo entregamos por el Instituto de México, por el maestro Alfonso, ante la Secretaría de Educación Pública y recibieron lo que ustedes fueron anotando en esa consulta nacional. Creo que es importante que participen. A partir de allí se instala la Comisión Nacional de Negociación, CERCEN, y todo de allí es un proceso, no es como lo señala la comunicadora que se llegó a manifestar, se aceptó y alcanzó un porcentaje de negociación. Total mentira, no es así, sino que lleva a un proceso porque no nada más es incremento salarial, hay incremento a prestaciones y de ahí toda una serie de negociaciones que vamos a esperar a la Comisión Nacional que llegue la próxima semana y vamos a desoblar toda la información para ustedes. Pero quiero decirles por lo menos los porcentajes, que esos porcentajes no los manejó la CERCEN. No crean que la CERCEN tiene la potestad jurídica para llegar a una negociación diferente de lo que hizo el CERCEN. Porque nosotros, el CERCEN, a nivel nacional, el 17 de mayo, se aprobó. Aprobamos el incremento salarial a nivel nacional. Y de ahí todavía no se mueve nada. ¿Por qué? Porque es presupuesto. Es presupuesto definido desde el Congreso, con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son varias instancias las que intervienen y no nada más es de ir a pelear o a ir a manifestarse y decir, ya no logramos, quiero decir, lo que alcanza básica. El 4% al salario, más el 2% a prestaciones, más un rango que lo están determinando del 0.05 al 2% y de ahí, más el 5%, compañeros, más el 5% que nos da igual, del 10% directo al salario para básica. Más todas las prestaciones que eso no lo dicen, vamos a alcanzar básica 16.16% de incremento. Ese es el real, ese es el encendente, ese es el que vale. Para un rango, el 4% más el 1% a prestaciones, de vocalecimiento, perdón. Este año no hay negociación de prestaciones, pero tenemos procesos de recta de negociación estatal que ahí es donde prácticamente los compañeros que acceden adquieren un estatus de salario también más arriba y que se va a fortalecer. Para PAE, para PAE, el 4% al salario, 2% a prestaciones y el rango de que van a ganar, nadie debe ganar menos de 17.778 pesos en sueldo mensual bruto. Esos son los conceptajes reales que nadie los va a modificar. Por eso no estamos aquí en un comunicado de que solo a lo caso a las modificaciones que hacemos nosotros y que son por las vías institucionales.